Soñando Estás pensando en mí Aquí estoy Labios pa' ti Alma Del sol me ves conmigo Despierto Estoy No te vayas sin decir Que me quieres este día Y yo espero que Dios Me da tu amor Me muero de esperar Por tu cuerpo cerca de mí No dejas de pasar Ahora es el tiempo Dame Soñando Estás pensando en mí Aquí estoy Labios pa' ti Estoy Estoy Son con ojos del mar Mirando entre mí Palabras para acabar Siempre quiero sentir Siempre quiero sentir No de mal humor No de mal humor Soñando Estás pensando en mí Aquí estoy Aquí estoy Labios pa' ti Solamente Quiero Quiero En mi vida Te quiero en mi vida Te quiero en mi vida Estoy Labios pa' ti Alma De sol me ves conmigo Despierto Estoy 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 Estás 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.